Mira tu fondo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Cuida que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Me gusta Despacito Despacito Sigo en las paredes de tu laberinto Que se quita tu cuerpo como manuscrito Quiero vivir en tu pelo, quiero ser tu vivo Quieres sentir esa mi boca, tus lugares como guito Déjame sobrepasar tus obras de peligro Hasta provocar los gritos, hija de descoberido Si te pido un beso me da menos, yo sé que te he pensado A no, díquo Amén.